¡Suscríbete al canal! Pervis, Stupiñán, ganaba Wharton, el giro de Jefferson Lerma, va corriendo Stupiñán, pelota atrás de... ...el descuento de Crystal Palace a un costado y un festejo muy particular. One, three, one, two, one. Se viene ahí, la pelota rebotaba, termina saliendo Stupiñán, sacaba hacia arriba y... ...realizado, corre desde abajo, se tira a los costados, Dani vuelve con todo su oficio y experiencia, ataca el ecuatoriano Pervis, Stupiñán. Se bienca el punta para Stupiñán, no tiene pase, por eso la pelota rebota en el colombiano Muñoz. Tony Blum, Tony Blum. Tony Blum, sí, sí, sí. Stupiñán, estamos buscando... ...con su empresa, ¿no? Acciones en el Unión San Giluas. Ah, en el equipo belga donde fue Macaristán. ¡La bomba! Media vuelta de Gross. Pero mano. Pide en penal cuando llegaba Ansu Fati. El que metió la media tijera fue Gross. Ansu Fati... Si da en el brazo lo tenía pegado al cuerpo. Huelve, Stupiñán. Que juego lo que tuvo en minutos posteriores a ese descuento. Y João Pedro, la gran figura de...